¿Y tú ya compraste Todito Car? ¿Por qué? Ah, claro, porque mira, no necesito tarjeta de crédito. Y bueno, yo con 100 pesos la hago para navegar todo el mes en Internet. No tengo contrato ni pagos fijos. Y así solo estás pagando las horas que realmente estás usando. Y bueno, tan fácil como venía que el cajero del banco, saco la tarjeta y a gusto. Todito Car. Internet fácil y sin compromiso.